Amado de mi vida, es el Señor, a quien le voy a entregar mi corazón. Confianza yo tendré, mi alma dura para que, sin contra mi serán, a quien le voy a entregar mi corazón. Confianza yo tendré, mi alma dura para que, sin contra mi serán, a quien le voy a entregar mi corazón. Amado de mi vida, es el Señor.